buenos días bellas hermosas justo en la calle temprano porque está haciendo desayuno hay aquí en la casa estoy haciendo una ullama y me la quiero comer con sardina no tenía no tengo sardina en la casa voy a ir a ver si en la bodega consigo eso también tengo una llanta baja se me bajó una llanta y tengo el carro que no puedo mover ni bajar ni para ganar y moquera estaba cambiando la y el pro no pudo porque se le pasó no sé qué cosa no pudo yo voy a ir ahora a ver eso a ver si aquí porque aquí en la esquina de la casa hay una llantera a ver si los muchachos van y me las cambian allá le voy a preguntar me ver si consigue esta sardina aquí en la bodega no vemos un rato aullama sardina y cebollita y esto es una socrita que me voy a tomar una sopita así como de un sopavo sopa de nada de fideos y si son buen provecho las que estén desayunando al mochado aunque ella tiene no me recuerda rapidita mire esa cabeza maravilla la gritadera déjeme decirle que ellos a ver ya te le dije a la chica que tu teléfono no llego ni va a llegar tampoco entonces vamos a coger ahora un bus el bus que va para el bron y del bron vamos a ir para allá nosotros hemos mi carro se quedó ahí parqueado porque tiene una llanta baja y yo no se cambia llanta ahí está parqueadito ahorita vamos a ir allá a ver lo que resuelve él nos vemos que yo creo que pasa el bus por ahí ya estamos listas para irnos para el bronzo ya estamos en el bus creo que este bus nos va a dejar allá según nos dijo el chico hola chico de chica hay esta somewhere y allá patita y si vamos a ver que tal nos va chicas pero da pena vergüenza que nosotros vengamos a un zoológico tan lejos teniendo un zoológico cerca a nosotros porque en Queen hay uno también recién estamos en el barrio ay dios chicas es que es largo este viaje no 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 ahora chicas chicas y mira manualizando están teniendo un pari como que son los únicos en este bus me llevo a mi maquilladita que yo traje todo mi make up Ya cogimos un taxi, nos bajamos del bus, hola, hola chica, bueno, tomamos el taxi y bueno, nos bajamos del bus y tomamos un taxi para ahí, no un taxi porque teníamos que hacer mucho, Samuel déjame el reloj que me lo voy a dejar a Ñingar. Entonces al frente de ese estaba abierto el hombre me dice, llegamos aquí al bronzo y vamos a ver este bloque, vamos a chequear a ver a qué hora cierran porque ya son las 4 y 40 y no queremos ver si ya van a cerrar para meternos para acá, se que, vamos a chequear a ver y a ver si se puede para que el carro ahí, se que que pagar o algo, no, no voy a entrar porque 16 dólares para el parqueo y los animales a las 5 ya los guardan y son las 4 y 41, eso no vale la pena, es mejor volver otro día, más temprano, so, yes, vamos a llevar los niños aquí a McDonald's, chicas, a ver, ay mira ese, mira viene con un agua, ay yo quiero ese, ay yo quiero ese, ay yo quiero ese Hola chicas y chicas, estamos en nuestra McDonald's Ok, vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Guys, sit down, we're playing wrestling I want my fooder I want my fooder I want my fooder Mami 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 Hola, qué quieren comer hoy? What would you like to eat today? Oh no Why are you raising your hand in the way? Golito ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y tú? No lo hay que saber ¿Qué quieres? Oh, dame un accesorio No, pasta ¿En McDonalds? ¡Basta! dije ¡Basta! Es mentira, yo dije ¿Van a llegar a la moquera? ¿Vas a entrar a traer las cosas? ¡Toma! ¡No, mami! Miren acá esto! Canto de uno a veces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te gusta! ¡Miren acá, de mí! ¡Date, cusquf! ¡Date! Vamos a ir al zoológico, porque ayer fuimos al zoológico, pero estaba cerrado. Ya estamos listos para ir hoy, ya pasamos el peaje, ya estamos casi llegando. Baja, apuesta el teléfono. Mis hijos, saluden a la cámara. Saluda a la cámara. Mija, saluda a la cámara. Si algo te debo, con esto te pago, si algo te debo, con esto te pago, así vas. Yo que es culpa que tengo que me digan Atlético. Tal vez estamos hablando de Atlético de Madrid. Mira que vuelta vinimos a dar. No nos dejaron entrar, no nos dejaron entrar, no entramos porque había que pagar mucha plata. Nos vinimos al central para que atraer los niños, vean. Y aquí estamos con la naturaleza, bien bonito. No nos dejaron entrar, no nos dejaron entrar, no nos dejaron entrar. No nos dejaron entrar, no nos dejaron entrar, no nos dejaron entrar. Ya venimos chicas del parque, yo estaba aquí tirado en la cama. Como que ahora ya está roncando. Y ya no voy a, a grabar más ya hasta mañana, porque mañana vamos, mañana es July 4. Y vamos a salir para afuera a acercarme, creo. So, van mis bellas, los vamos a ver en otro blog. Yo voy a quedarme editando este blog para que ustedes los tengan próximamente. Y será hasta el próximo video. Y él tenía que cocinar unos plátanos. Yo no sé qué se había ejecutado, durmiendo.